No creo que sea una casualidad que Dios nos creara de forma que necesitemos nutrirnos físicamente cada día. Tras marcharse de Egipto, los hijos de Israel vivieron durante 40 años aproximadamente de algo llamado maná. No hubieran podido vivir de la casa y su estilo de vida no les permitía plantar alimentos, así que no tenían otra alternativa. En definitiva, Dios les proporcionaba la nutrición diaria. Y creo que uno de sus propósitos, al menos, era enseñarles a recordarle a Él, a pensar en Él, a buscarlo, a tener fe en Él y saber que Él era el origen de su vida. Dios lo hizo de manera que se convirtiera en algo diario. No podían recoger maná y guardarlo, ya que solo duraba un día. No podían olvidarse de quién era el origen de sus bendiciones. En nuestra época hay un paralelismo espiritual. Todos reconocemos la necesidad de la nutrición física. El hambre y la sed nos la recuerdan claramente si la olvidamos. Pero la nutrición espiritual es igualmente necesaria. No consiste en beber agua y comer alimentos, sino en esforzarnos cada día por estar en comunión con Dios. No debemos creer que podemos pasar semanas y meses sin nutrirnos espiritualmente, sin sufrir o sin afectar negativamente nuestra vida espiritual. El reconocer la realidad de nuestra necesidad de ministración espiritual diaria, o maná, nos ayudará a aumentar nuestro valor para hacerlo justo y servir al prójimo que si hubiéramos ignorado a Dios. A veces las personas piensan así. Orar, sumergirnos en las Escrituras, reflexionar y meditar son cosas muy pequeñas. ¿Cómo pueden constituir una diferencia en la vida de una persona? Pero lo hacen. Aunque parezcan ser cosas muy pequeñas, que resulten cotidianas y rutinarias, son el tipo de cosas que día a día nos van transformando. ¡Gracias!